Y esta semana, amigos y amigas, el Sistema Nacional de Reparto, el SENACIR, ha obtenido la certificación ISO 9001-2015. Esta certificación que acredita a esta institución en gestión de calidad. En otras palabras, ha demostrado ante IPNORCA que el SENACIR es una institución que está mejorando sus procesos con calidad para atender a sus beneficiarios. Estuvimos en el acto y tenemos ahí el testimonio del director del SENACIR. Es un logro anhelado ya hace varios años. Yo ya voy a estar 7 años en el SENACIR y llegué con esa visión. Pero lamentablemente encontramos una institución, como decía, sin un norte definido, una carencia de procedimientos. Trabajábamos de manera artesanal, se diría. Pero ya ordenando, hicimos en el 2013 un manual de procesos y procedimientos. Pero con el pasar del tiempo pudimos advertir de que no era suficiente. Teníamos que desglosarlo proceso por proceso. En consecuencia, se logró eso y mejoramos. Mejoramos en lo que es la calidad con el compromiso de la mejora continua. ¿Con qué fin? Brindar un servicio eficiente a la población y a todos. Nosotros todavía no tienen una certificación de compensación de cotizaciones. Poderles brindar el apoyo a nivel nacional. Nosotros estamos predispuestos en poder dar capacitación, socialización a nivel nacional. A diferentes instituciones, asociaciones, organizaciones. ¿Con qué fin? Con que ellos puedan conocer qué es la compensación de cotizaciones. Que en este momento todavía para muchos es desconocido. Y asumen que los aportes que hicieron al anterior sistema o sistema de reparto se lo perdieron. No es así, están vigentes, tienen un beneficio por lograr. Y es a través del Senacir que lo van a hacer.